Así permanece parte de la plaza de Santo Domingo después de que un conductor ebrio se chocara contra la pérgola y entrará al interior de la plaza este fin de semana. La zona se mantiene acordonada por parte de la policía local y las brigadas del ayuntamiento recogerán los restos del accidente que dejó, como ven, el mobiliario urbano. Los restos se encuentran apilados ante la posibilidad de que los informes periciales pertinentes requieran un examen adicional de la zona del siniestro. El accidente requirió la intervención de un coche del Cuerpo Nacional de Policía, así como sendas patrullas de la Policía Local de Guadalajara. En total, seis efectivos. Según informan fuentes municipales, el coche, que circulaba por la calle Virgen del Amparo, perdía el control y chocaba contra los volardos de Santo Domingo una papelera y una señal, originando daños en la pérgola. El test de alcoholemia fue positivo. Lo bueno, que no hubo daños personales. El auto accidentado, que despacio no parece que iba, se metió dentro de la plaza y al romper parte de la pérgola, el techo se hundió. El frontal del vehículo quedó parcialmente hundido a consecuencia de las sucesivas colisiones. Gracias. 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 Gracias.